El Super Martes implica muchas cosas. Miles de niños y niñas volviendo a clases es una de ellas. Y en 1028 establecimientos educacionales, el inicio de la entrega de almuerzos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y DECAS, Junaed. Beneficio que será entregado en colegios municipales de toda la Araucanía, beneficiando a más de 660.000 estudiantes de la región. Y como ustedes lo han visto a través de las imágenes, la verdad es que aquí se trabaja profesionalmente, realmente impecable la limpieza, las cadenas de frío, el almacenaje de todos los elementos con los cuales alimentamos, en el caso municipal, a más de 16.000 alumnos de nuestro sistema municipalizado. Fue a través de una serie de fiscalizaciones que pudieron comprobar la entrega y calidad de la alimentación que recibirán los niños y niñas durante su año escolar, además de garantizar que la comida cuenta con el aporte nutritivo ideal para cada uno de los estudiantes. Tuvimos la posibilidad de fiscalizar cada una de las dependencias y el trabajo que se está realizando en la manipulación de alimentos y verdaderamente este establecimiento cumple con toda la normativa. Este beneficio se extiende por todo el año y es para todos los estudiantes de establecimientos municipales, contando con una inversión que supera los 4.000 millones de pesos. Decirle que estamos muy contentos como institución partiendo hoy día en nuestro primer día de entrega alimenticia. Este es un trabajo que no termina hasta fines de diciembre, por lo tanto estamos con toda la energía, estamos hoy día iniciando el trabajo. A esto se suma el programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila, que irán ayuda de las madres responsables de sus hijos, ya que estos tendrán un taller especial durante la jornada de la tarde para que ellas puedan realizar sus labores y solventar sus hogares. ¡Gracias!